Hola, queridos seguidores de mi canal Watch and Learn, bienvenidos a mi canal. Lo que dijo Esla sobre el lanzamiento de la marca que representa llegó a la agenda como una bomba. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Las palabras que salieron de labios de la famosa actriz Esla Turcolu, que apareció en el lanzamiento de una marca de élite, crearon una tormenta en el mundo de las revistas. El discurso que Turcolu pronunció en el magnífico evento de la marca que representaba llamó la atención de la prensa y de sus fans y explotó en la agenda como una bomba. Esla Turcolu, conocida por su belleza y talento, coronó la imagen de la marca con su carismática presencia en el escenario. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó con el impresionante discurso de Turcolu. Cuando tomó el micrófono, la sala quedó en silencio mientras todos escuchaban con curiosidad estas significativas palabras. Turcolu hizo declaraciones sobre la felicidad que experimentó en su vida privada con mi amante Alilbrahim Ceyhan y sobre todos los que intentaron impedir esta felicidad. Las atrevidas y sinceras declaraciones del actor sorprendieron a sus fans y también despertaron curiosidad sobre su vida privada. Decidimos juntos apreciar cada momento que pasé con Esla Turcolu al Ilbrahim Ceyhan y eliminar las energías negativas de nuestras vidas. Eliminamos de nuestras vidas a todos los que intentaron ensombrecer nuestra felicidad, dijo. Si bien estas palabras abrieron el misterioso telón sobre la vida privada de Turcolu, también revelaron su profundo compromiso con sus relaciones y su felicidad. Esta noticia, que se difundió rápidamente en las redes sociales, provocó que los fanáticos se inundaran de comentarios. Mientras algunos elogiaron el coraje y la sinceridad de Turcolu, otros se preguntaron las razones detrás de esta afirmación. El hecho de que Turcolu hablara tan abiertamente sobre su relación se convirtió en un tema del que se hablaría en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Las audaces declaraciones del famoso actor afectaron profundamente no sólo al mundo de las revistas, sino también a todos los que piensan en las relaciones y la felicidad. Esta decisión tomada por Sla Turcolu para proteger su vida y su felicidad acercó a sus fanáticos y les hizo sentir que estaban en la misma onda que ella. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros. Adiós. 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 Gracias por ver el video.